Hola caritas, hoy los saludo en un video muy especial, porque hay un invitado en el canal. Él es un Loutuber. Actualmente tiene 1228 suscriptores. Es fanático del famoso programa de Nickelodeon de Louthouse y, San José de Oruro, el Kirkin Chominero. Salude ma, Nano Loader. Saludos bros, hoy vine al canal de Jojodidu para hablar un rato. Toma asiento por favor. Muchas gracias. Es un honor tenerte en esta entrevista Nano, soy suscriptor de tu canal y veo tus videos, pero hay algo que quiero que me confirmes, ¿The Louthouse es tu caricatura actual favorita? Así es, aunque veo otras series animadas tanto de mi como de otras cadenas. Sé que también te gustan otros programas animados además de The Louthouse, ¿cuáles son? Actualmente, aparte de The Louthouse, me gusta Bob Esponja, Bunsen es una bestia, El Edificio Waine, Los Padrinos Mágicos, Star vs. Las Fuerzas del Mal, Chukchoice, y Okkeo. ¿Cadena favorita de animación? Nickelodeon, ya que a pesar de que tuvo su época oscura, casi siempre veía la cadena y sus series, tanto Niptones, Live Actions y series externas. Aún sigo y seguiré viendo Nickelodeon por mucho tiempo. ¿Cuál es tu hermana Lout favorita, y la que menos te agrada? Mi favorita es Lisa Lout porque de niño me identificaba mucho con ella. Mientras que la hermana que menos me agrada es Lola Lout, por la poca paciencia a los demás, sin importar de quién se trate. ¿Qué opinas del Loutzest? Es algo de lo que no me gusta hablar mucho, ya que cada uno tiene sus gustos sobre esa cualidad de la serie creada por el fandom. ¿Cuál es el episodio que menos te gustó de la serie? Hay un capítulo que no me agrado, créeme, me disgusto demasiado. Me refiero a L. Is For Love, o L. Estel Oud en Latinoamérica. Con todo respeto a los que gusten de dicho capítulo. ¿Programa animado favorito de la infancia? Hay varios, pero mi favorito es Oye Arnold ya que veía muy seguido la serie. Esperaba que regresara a las pantallas de Nick con el estreno de su película. Amé mucho esa serie y aún puedo ver sus capítulos en serieslaniranimados.com. Bueno Nano, además de The Lout House, en tu canal también destaca el fútbol, en realidad por eso yo te conocí, y tengo una pregunta muy curiosa. Hazla. Sé que vives en La Paz, pero eres de San José, ¿cómo es que te hiciste fanático de un equipo tan lejano? Los ancestros de mi padre vinieron de Oruro, y mi abuelo era hincha de ese equipo. Mi padre quería que fuera hincha de The Strongest, pero empecé a seguir a San José, y me volví hincha del club con el pasar de los años. Actualmente sigo siendo hincha santo de corazón, y hasta estoy planeando hacer dibujos de personajes animados con el uniforme del santo. Mi primera víctima será Lincoln Lout. ¿Viste los partidos de San José vs el Nacional? ¿Qué opinas de aquel equipo en comparación al actual? Tanto en Oruro como en Ecuador teníamos casi dominado al rival, pero nos faltó definición en ataque y cerrar espacios en defensa, eso nos costó un empate en Ecuador y una victoria en Oruro. Ahora nos queda ganar el campeonato, y clasificar aún a Libertadores ya que el equipo no puede seguir cometiendo errores. ¿Crees que San José gane la liga? ¿Qué rival te gustaría en la liguilla? Sin contar a Destroyers porque es su primer rival. Vi un video donde muestran el posible rival de San José, si gana jugar a contra The Strongest u Oriente Petrolero. Sobre ganar la liga, eso lo veremos si mantenemos el gran equipo de la fase de grupos. ¿Tu partido favorito de San José que hayas visto? ¿Y para ti quien es el clásico del santo? El mejor partido que vi fue The Strongest 1-1 San José, en La Paz, ya que estuve en el estadio acompañado de la hinchada, y grité el gol hasta quedarme sin voz. Sobre el rival clásico, hay gente que dice que es universitario de Sucre y puede que sí, ya que muchos lo llaman el clásico del sur. Ahora hablemos sobre el torneo del año, candidatos para campeonar en Rusia 2018. Argentina, Brasil, Alemania, España y Uruguay, aunque doy más por Argentina. Veremos que pasa ahí. ¿Crees que la selección de Bolivia podrá mejorar y clasificar a Qatar 2022? Dependerá si el nuevo director técnico realiza nuevas estrategias y convoca jugadores adecuados tanto para partidos de local como de visitante. En una ocasión dijiste que te gusta la Superliga Argentina, ¿simpatizas por algún equipo de Acau de otro país? Veo fútbol argentino, aunque no muy seguido. Soy semi hincha de River Plate. Aunque tengo mis equipos favoritos por país. Ahora empezaré con preguntas más personales. ¿Estudias o trabajas? Estoy en busca de trabajo aunque tal vez lo consiga en los próximos días. ¿Qué edad tienes? 19 años. ¿Alguna vez vacacionaste fuera del país? Nunca, aunque he viajado dos veces a Santa Cruz y una vez a Cochabamba. ¿Fútbol o caricaturas? El fútbol es increíble y genial. Las caricaturas lo mismo. Así que Andos. ¿Juegas al fútbol o solo te gusta verlo? Andos, entre semana trato de jugar y practicar lo más seguido posible, y los fines de semana veo los partidos de la liga en televisión. Genial, y la última pregunta es. ¿Cuál es tu sueño en tu canal de Youtube, y en la vida? Mi sueño en Youtube es hacer vídeos casi al estilo de palabra de gol y juego balón pero con otras temáticas, aunque también me gustaría más contenido de fútbol sudamericano. En la vida, solo quiero trabajar y mantener a la familia firme, aunque quien sabe lo que me pueda pasar en un futuro. Genial Nano, eres un Youtuber estupendo, finaliza la entrevista. Gracias por tu invitación a este hermoso canal. Ojalá tu canal tenga éxito y les deseo muy buenos días a todos. Saludos. Saludos.